Creo que todo el mundo sabe que incluso en el exterior nos están admirando a nosotros por nuestro presidente las medidas que se han tomado para nuestro pueblo, para nuestra gente. Todos nosotros, especialmente nosotros como familia, nos sentimos muy agradecidos con nuestro presidente por ser un hombre humano que piensa no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de todo un pueblo que tenemos los ojos puestos en él, porque de él depende que nosotros lo salvemos de este COVID-19. Empezó desde allá, yo vengo de Soyapango, de Plaza Mundo, con los microbuses al instante, y de ahí nos trajeron, tarda un poquito, pero ya al llegar aquí la tensión en la entrada fue de lo mejor, no hubo ningún retraso, es más, hasta yo me he admirado que en la segunda, como que a pesar de que hay más gente, más rápido ha sido.